Un estudio mostró efectos positivos del uso de senolíticos en el trasplante de corazón. Un grupo de investigadores de Estados Unidos comprobó en ratones que trasplantar corazones de ratones viejos en receptores jóvenes induce un empeoramiento en la salud de los receptores. Ratones jóvenes que recibieron los corazones viejos tuvieron peores desempeños físicos y cognitivos, incluso meses después del trasplante. Pero eso no fue observado en ratones jóvenes que recibieron corazones de animales jóvenes. Sin embargo, el tratamiento de los animales donantes viejos con senolíticos antes del trasplante eliminó los efectos nocivos en los animales jóvenes. El artículo científico intitulado Transplanting Old Organs Promotes Senescence in Young Recipients fue publicado en el American Journal of Transplantation y trae informaciones importantes sobre el envejecimiento celular y sus implicaciones clínicas con un foco especial en los senolíticos. En el trasplante de órganos, frecuentemente ocurre el suministro de órganos de donantes más viejos a receptores más jóvenes. Sin embargo, esta disparidad de edad puede tener consecuencias significativas, pues a medida que envejecemos, nuestras células también pasan por cambios. Algunas se vuelven senescentes, lo que significa que paran de multiplicarse y segregan sustancias químicas que afectan negativamente a las células vecinas. Las sustancias segregadas por las células senescentes inducen la senescencia en otras células, aumentan la inflamación general del organismo e inducen la formación de tumores y cáncer. Estas células senescentes se acumulan con la edad y están presentes en grandes cantidades en los órganos de donantes más viejos. Pero las células senescentes pueden ser eliminadas a través del uso de medicamentos llamados senolíticos, que son compuestos proyectados para eliminar selectivamente las células senescentes. Ellos representan un abordaje prometedor para combatir los efectos negativos del envejecimiento celular en los órganos trasplantados. Específicamente en este estudio científico, los senolíticos utilizados fueron la quercetina y el desatinib. El desatinib es un medicamento usado en el tratamiento del cáncer y la quercetina es un compuesto natural vendido como suplemento con propiedades antihistamínicas y antiinflamatorias. En estudios preclínicos se demostró que estos medicamentos pueden retrasar, atenuar o prevenir la aparición de varios problemas de salud asociados con el envejecimiento, como catarata, fragilidad ósea, osteoporosis, disfunciones cardiovasculares y demencia, además de mejorar la salud y aumentar la longevidad. En este estudio de trasplantes de corazones de ratones, los investigadores realizaron trasplantes cardíacos entre ratones donantes viejos de 18 meses de edad y receptores jóvenes de 3 meses de edad. Lo que ellos observaron fue que los órganos envejecidos trasplantados indujeron la senesencia en células de los receptores más jóvenes apenas 30 días después del trasplante. Estas células senescentes fueron encontradas en los nódulos limpáticos, tejido adiposo, hígado y miembros inferiores de los ratones receptores, siendo que lo mismo no se observó cuando los investigadores trasplantaron corazones de notantes jóvenes de 3 meses de edad a receptores jóvenes también de 3 meses de edad, que era el grupo control. Además, los investigadores verificaron que los corazones viejos indujeron un peor desempeño físico en comparación con el grupo control y un empeoramiento en la función cognitiva que solo se manifestó 4 meses después del trasplante, lo que muestra un efecto nocivo de largo plazo del órgano viejo en el cuerpo joven. Sin embargo, la administración de senolíticos a los animales donantes viejos antes del trasplante minimizó estos efectos, posiblemente mejorando los resultados del trasplante. Los animales jóvenes que recibieron corazones viejos tratados con senolíticos presentaron el mismo desempeño físico que los animales jóvenes que recibieron corazones jóvenes. Este estudio comprueba que la senescencia puede ser desencadenada por el trasplante de órganos viejos, llevando a empeoramientos físicos y cognitivos relacionados con el envejecimiento. Él también evidencia que el uso de senolíticos se mostró eficaz en la prevención de la senescencia cuando se los administra a donantes viejos. Según Stefan G. Tullius, investigador principal del estudio, hoy día, debido a la falta de disponibilidad en el trasplante clínico de órganos, las edades del donante y del receptor difieren sustancialmente. Nuestros resultados sugieren que los tratamientos senolíticos pueden ser un abordaje terapéutico potencial para mejorar el trasplante de órganos más viejos. Por lo tanto, independientemente de si los senolíticos serán un tratamiento eficaz contra el envejecimiento de todo el cuerpo, este estudio muestra que estos medicamentos pueden ser aliados importantes en el trasplante de órganos entre personas de edades distintas. Bueno, esto es todo por hoy. En este canal hablamos sobre los últimos avanzos en la ciencia del rejuvenecimiento y hacemos entrevistas con los principales científicos del área. Si te gustó este video, puedes dar me gusta, inscribirte en el canal y compartir el video. ¡Chao! ¡Chao!